Al definirse así, progresista, me quedo con ese término, ese concepto, como que eso es la antítesis, diría yo, del pensamiento que encarna a Abel Martínez, que se le ve como un hombre conservador. Ultra conservador. ¿Cuál es la principal diferencia con Abel Martínez? No había posibilidad de llegar a esa convivencia. Bueno, yo lo expliqué en el Carta de la Renuncia, entendíamos que la coalición dominante que terminó imponiéndose en el PLD, nosotros lo aceptábamos, pero entendíamos que era un distanciamiento muy radical de lo que son las proclamas de la declaración de principios y el proceder individual de quien está conduciendo. Por tanto, nosotros dijimos que para estar dentro, creando disturbios o traicionando, porque es una traición, tú quedarte en un partido y no trabajar por las propuestas, pues decidimos crear nuestra propia plataforma. Cuando hablamos de crear un movimiento, incluso tuvimos invitación a ir a otro partido, a la Fuerza del Pueblo, a otros partidos alternativos, al propio PRM, pero nosotros decidimos que no, porque nosotros tenemos gente que estuvo con Camaño en Abril, son personas adultas pero tienen una reputación política y una experiencia que nos aporta mucho. Aquí hubo gente que me tomó el juramento, a mí tuvo una guerra de abril, fue militante del Partido Comunista, pero Iván Peña en vanito del mundo les reconoce su talla de dirigente progresista, de dirigente de izquierda dentro del PLD, con posiciones siempre bochistas reales, porque aquí usan el nombre de Bosch de una manera tan devaluada. Descafeinado, diría. Sí, muy descafeinado. Entonces nosotros como organización progresista identificamos eso como una agrupación o un partido que tiene muy claramente definidos los sujetos sociales y las causas sociales. ¿Y Abel? Bueno, yo creo que no me corresponde juzgarlo, porque... No, pero no a él como persona, sino su planteamiento. Bueno, nosotros entendemos que él se visibilizó como entendiendo que asumir una posición ultranacionalista o antihaitiana iba a darle toda la acreditación pública, pero eso no necesariamente es así en un país con una clase media reflexiva y crítica que tú no puedes estar diciendo solo lo que dicen las encuestas. Los líderes no deben decir solo lo que indican las encuestas, sino deben ser capaces de hacer planteamientos que construyan y educan. Y en ese sentido nosotros tenemos muy claro que tenemos un compromiso preferente con los sectores populares y los sectores humildes, que estamos a favor de la inclusión y de la no discriminación de ningún tipo. Por eso nos colocamos en el espectro izquierdo, pero claro, haciendo convivir lo mejor del liberalismo político, la libertad de los derechos fundamentales, con la herencia histórica de los partidos, digamos, de vanguardia, los partidos obreros, los partidos que plantean la defensa de los sujetos más olvidados o discriminados de la sociedad. ¡Gracias!